Música 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 Estoy enfermo ¿Qué te pasa? Estoy enfermo ¿Cómo, cómo? ¿Qué te pasó? ¿Pasó como algo? Sí, está enfermo Ok, ok ¿Tú checas esto? Buenas noches con esto Su cabecillo era un maculador Este es 975.5 Póngame una vacuna Póngame una vacuna ¿Tú che? Pero no esto Pero despacito No, pero yo quiero que el po Aquí, aquí Acá, aquí Una, dos, tres Ay, ay, ay Ok Póngame una vacuna Póngame una vacuna Póngame una vacuna Póngame una vacuna Ya me voy a aliviar con eso Ahora tienes que llevarte a esto Porque te tomo Te tomo el día Dos Dos del día No, no Mañana o la noche La noche Igual Y esto ¿Cuánto tiene? Una Dos Tres A ver, a ver A ver ¿Y dónde está? Ok Esto lo voy a abrir Para que es pastillas Ok Ya Qué miedo Así es Y yo Así es Voy a checar si tiene, si tiene. Ya me estoy muriendo ya. Ya me muero. Me muero y esta doctora no me pierde. Ahora voy a checar si estás muerto o no. Me morí. Gracias doctora. Gracias doctora.